Banco Base informó que el peso cerró con una depreciación de 0.75% o 12.7 centavos en una jornada que se caracterizó por una mayor aversión al riesgo. Lo anterior refiere al observar pérdidas en la mayoría de las divisas de economías emergentes y fuertes caídas en los mercados de capitales a nivel global. Según analistas, el nerviosismo surgió con la publicación de las utilidades industriales de China y mostró una caída anual de 8.8% en agosto, su mayor descenso en un registro de apenas cuatro años. Asimismo, detallaron que durante julio las utilidades industriales mostraron una contracción anual de 2.9%. Así, el exceso de capacidad y la debilidad del sector manufacturero dificultarían los esfuerzos del gobierno chino por alcanzar una meta de crecimiento del 7% en 2015. Con información de Agencias, para El Economista TV, José Alberto García.